Bien, todos sabemos que la época decembrina puede ser difícil para muchas personas, especialmente con todo lo que hemos vivido a causa de toda esta pandemia. ¿Cómo sobrevivir a ellas sin afectar a quienes queremos, pero sobre todo sin dañarnos a nosotros mismos? Tenemos aquí a Adriana Ortiz, una de nuestras psicoanalistas, que nos preparó una serie de recomendaciones. Bienvenida, Adriana. ¿Cómo te va? Muy bien, un placer estar aquí con ustedes. Gracias, un gusto saludarte. A ver, ¿por qué no hablamos primero de las parejas y esa pregunta que es tan temida? ¿Con quién vamos a pasar las fiestas? Oye, de entrada ya la dijiste, ya todos nos pusimos estresados, ¿verdad? Ya todos, ya todos. Duritos aquí. Mira, lo primero que me gustaría comentar con ustedes es que diciembre es un mes muy movilizador, por muchas razones, ¿no? Es el cierre de un ciclo, vienen las celebraciones, hay también mucha demanda en este caso de convivencia, venimos de un proceso de pandemia. Entonces, aunado a todo eso, esta pregunta... Y el balance personal también, ¿no? Exactamente, exactamente. La parte de reflexión de acerca de lo que hiciste en el año o no hiciste, entonces por eso suena también más complicado de pronto en casa de quien pasamos las fiestas. Entonces, la primera recomendación es no seas rígido, deja la rigidez de lado porque si no, no vas a poder tomar una decisión asertiva. Si estamos muy rígidos, no nos va a poder permitir evaluar la situación. Y entonces tenemos que ser flexibles. Yo creo que uno de nuestros propósitos es eso, sé flexible, adáptate a las circunstancias. Pero en esta flexibilidad, por ejemplo, y digo, y esto ha pasado en todas las familias, o hablo de la mía, por ejemplo, siempre hay dos tías que están peleadas, o siempre ya sabes que dices, después de las dos de la mañana, después de tres copitas, ya mi abuelita se va a poner. ¿Cómo hacer para poder mediar y ser como el árbitro de ese rollo y llevar toda la fiesta en paz desde el principio, no estando ahí? Es básico. Mira, lo primero sería justo que no dejes los conflictos hasta el final, porque también es cierto que hay muchos conflictos que no se resolvieron durante el año, que estamos procrastinando, es decir, que lo estamos dejando para el último, y que aprovechamos a lo mejor de este exceso en la bebida para entonces sí decir lo que quería yo decir. Tomar valor. Sí, agarrar valor, desinhibirme, y entonces ahí hay que tener como esa calma para poder hablarlo. O antes, y si no lo pudiste hablar antes, que tienes este problema con el tío, con el hermano, con quien sea, hacer una tregua. O sea, creo que es momento de esta celebración. O sea, llegando a la fiesta, decirle, oye, hoy, punto y aparte. Exacto. Está bueno eso, ¿eh? Sí, está muy bien eso. Sí, porque llegas y hay calor de la cenita, la copita y todo. Claro, te das valor. Muy bien eso. Sobre todo porque hay cosas que puedes resolver pidiendo perdón, diciendo lo siento, o, no sé, teniendo una conversación, pero hay cosas que no. Hay cosas que sí van a requerir de una evaluación más profunda para poder solucionarlas. Entonces, evitar eso. Y si hay un problema mayor, o sea, que ya sabes que no se va a solucionar, quizá también es poner tierra de por medio, porque si no, esta celebración y esta tradición solo va a servir para generar más cosas difíciles, ¿no? Bueno, y además el COVID sigue presente, evidentemente, y qué hacer si un familiar lo tiene, cómo hacerlo sentir bien, o se va a sentir rechazado, ¿cómo lo podemos manejar? Yo creo que nos estamos enfrentando, me atrevo a decir, a una etapa muy complicada de duelos, ¿no?, a nivel mundial. Es que sí. Pero si alguien, bueno, tiene, evidentemente las reuniones serán, pues no podrá ser posible precisamente para seguir evitando contagios, pero si alguien ya salió, ¿sabes qué es lo más común? Que de pronto estemos buscando a quién echarle la culpa dentro de los mismos familiares. Eso está bien cañón, ¿eh? Entonces, la culpa no beneficia ni tiene ningún efecto positivo para nada. Así es. Entonces, generalmente, y sobre todo si hubo un fallecimiento por esta causa, también entender que la manera en que vamos a honrar a aquellos que ya se nos adelantaron es convivir bien, es honrarlo, esa es una forma de honrar, el que no tengamos que estarnos criticando. No, y abrir más los ojos, ¿no?, de que es una época importante y de que ya perdiste a alguien, ahora sí que, bueno, quitamos rencores, quitamos todo y adivino. Y además no hay una culpa real tampoco, porque esto es, la pandemia no es que, ah, voy, me agarro una pandemia y me la llevo a la casa, ¿no? Exacto. No pasa por ahí, ¿no? Claro. Totalmente. Entonces, ahí recordar cuál es de verdad la función de estas fiestas, qué es lo que significan estas fiestas en nuestra vida. O sea, primero es el amor, es recordar también la importancia que tiene la familia, es también entender la paz y no solamente en nuestro hogar, sino a nivel mundial y que esos son los verdaderos motivos por los cuales nos estamos reuniendo. Claro. ¿No? Recordar lo que realmente es importante para nosotros y celebrar la vida, que en estos momentos, bueno, creo que es lo que más tenemos que agradecer, ¿no? Definitivamente. La pandemia sí nos dejó, nos dejó como enseñanza esto, que la vida es tan finita. Y no desaprovechar estas grandes oportunidades, porque desgraciadamente luego nos cuesta a muchas familias estar juntos. Así es. Entonces, aprovecharlo y concientizar. Y por las criaturas, sobre todo, también. Exacto. ¿Estás de acuerdo? Estoy totalmente de acuerdo. Y que también como parejas, de pronto nos pongamos de acuerdo, evaluemos para quién es importante una fecha u otra. Porque a veces en la pareja, para alguien es importante la Navidad, para alguien es más importante el Año Nuevo. Y entonces, evitar estos conflictos diciendo, bueno, vamos a tu casa en Navidad, vamos a la tuya en Año Nuevo. Y si los dos festejamos Navidad, bueno, entonces un año en tu casa, un año en la mía. Todo se puede negociar. Todo se puede negociar. Hay familias como ensambladas o familias que se desintegraron en el tiempo. Y tú, mujer, te tocan los hijos Navidad, a mí me tocan los hijos Año Nuevo. Pero bueno, resulta que en Navidad yo no tengo familia, entonces llevo a mis hijos a la casa de otra familia. Y viene el enojo de la esposa. ¿Cómo manejamos todo eso? Qué buena pregunta, la verdad. Es una cuestión complicada, pero yo lo resumiría en una frase, Juan. Que el amor suma. O sea, el que puedas llevar siempre suma. Siempre suma. Entonces hay familias reconstituidas. Entonces si tú los llevas a un hogar donde van a recibir más amor o buenos tratos, eso también es importante. Que podamos entender que no existe un modelo exclusivo de familia. Que todos tenemos diferentes tipos de familia. Y que eso nos hace más grandes a todos. Siempre que es amor, todo es positivo. ¿Cuál es tu consejo final? Cuéntanos y si tienes una frase especial. Claro, claro que sí. Primero, pues decirles que me siento siempre muy honrada de poder compartir este espacio con ustedes. Gracias. Y mi deseo para todos en este cierre de año es el siguiente. Que todo lo que llegue sea mejor de lo que buscas, dure más de lo que esperas y te haga más feliz de lo que pudiste imaginar. Uy, te la robo, te la robo, te la robo ya. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. De verdad.